Buen día y buen día a toda la audiencia. Con ocasión del 30 de septiembre, que es el día de San Jerónimo, un gran estudioso de la Biblia, San Jerónimo vivió, nació en el 347, murió en el 420. Era un gran estudioso de la Biblia y como conocía bien las lenguas de Oriente, donde también se había capacitado, tanto hebreo como arameo y griego, entonces el Papa Damaso le encargó que tradujera la Biblia al latín, que era la lengua de ese entonces. Por ese motivo, San Jerónimo se constituyó en uno de los pilares del estudio de la Biblia. Tal es así que la traducción llamada Vulgata es la que se usó en la Iglesia en Occidente hasta el siglo XX. Bueno, por ese motivo, insisto, se hace el mes de la Biblia. La Iglesia consagra el mes de septiembre de un modo especial, al estudio de la Biblia para que la Biblia se constituya en lo que debe ser el centro de la vida de los creyentes. Nosotros en la diócesis, desde un equipo que tenemos de la animación bíblica de la pastoral, que nos ha delegado el Señor Obispo, hemos organizado una serie de eventos para que el mes pueda vivirse de ese modo. Hoy vamos a comenzar a las 21 horas en el Salón Ezequiel Soria con una conferencia titulada Biblia e Internet. Concretamente se trata de presentar un manuscrito del siglo IV, uno de los mejores conservados, el manuscrito sinaitico, que está escrito en cuero y que fue subido a Internet ahora el 7 de julio, en un proyecto que ha costado en Europa un millón de euros. El manuscrito se encuentra en cuatro bibliotecas del mundo. Se encuentra una parte, está en la Biblioteca del Sinaí, en el Monasterio de Santa Catarina del Sinaí, otra parte está en Alemania, otra parte está en Rusia y otra parte en la Biblioteca de Londres. Entonces esto, digo, es fantástico para nosotros, que entrando en Internet podemos consultar el manuscrito, cosa que materialmente sería difícil por, digo, los distintos lugares y lo caro que eso sería si uno lo quisiera ver, así digo, de manera directa. Bueno, eso queremos presentar, los recursos también de la tecnología para el estudio de la Biblia, pensando sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes, que este es el mundo de ellos. Además de eso, durante el mes se van a realizar semanas bíblicas, por ejemplo, la que está organizada del 20 al 27 de septiembre, en la parruquia de Jesús Niño, cursos de Biblia, por ejemplo, en San Isidro Labrador, que allá en la reja, que pertenece al Corazón de María, en las 500 viviendas, también con la gente de fasta, del convivio, se van a realizar cursos de un método, sobre un método también que es muy antiguo en la Iglesia, que se llama Lectio Divina, y que significa Lectura Orante de la Palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la pretensión? Que durante el mes de la Biblia, en los hogares, en las escuelas, en los distintos ambientes, nosotros podamos recuperar la importancia que tiene este libro, que contiene la Palabra de Dios. Más allá de lo cultural, es un libro traducido a más de 1.100 lenguas, es un libro milenario, es un libro que ha permitido desarrollar tantas cosas para nosotros los creyentes, tiene un plus, que es el libro que contiene la Palabra de Dios. Así que esa es nuestra oferta, desde la pastoral bíblica, y nuestra motivación para que, en cada hogar, insisto, en cada ambiente cristiano, nosotros demos realce a la Biblia, como Palabra de Dios. Amén. Padre,